¿Qué son las tecnologías exponenciales? Ante un acelerado crecimiento tecnológico, el mundo como se conocía hace tan solo 20 años se ha reconfigurado totalmente. De modo que diferentes industrias hoy se han tenido que adaptar a las nuevas necesidades del entorno global. Este mundo ha dado paso a las tecnologías exponenciales que son todas aquellas que aceleran y dan forma rápidamente a las principales industrias y a nuestras vidas. Para que una tecnología sea considerada exponencial, la potencia y velocidad se debe duplicar cada año y el costo se reduce prácticamente a la mitad en el mismo lapso. Por ejemplo, los teléfonos móviles. Hoy esos teléfonos, esos aparatitos son supercomputadoras en tu mano a un precio muy accesible, como no eran hace algunos años, eran carísimos y eran lentos. De hecho, un smartphone de gama baja hoy tiene más capacidad de cómputo que la computadora que se empleó para llegar a la luna la primera vez. De manera similar, la revolución industrial, que marcó un hito en nuestra historia, hoy muchos piensan que ahora la tecnología va a lograr exactamente lo mismo. Por ello, escuchamos que nos encontramos en la denominada Cuarta Revolución Industrial, la revolución tecnológica. Algunos ejemplos de la tecnología exponencial son, por ejemplo, el Internet de las Cosas, la robótica, la arquitectura en la nube, la computación cuántica, la inteligencia artificial, la biotecnología, la nanotecnología y todas estas que han venido evolucionando conforme a las necesidades y demandas de uso en la vida cotidiana. Hay mucho más. Sin embargo, estas tecnologías por sí solas son sumamente benéficas, pero es fundamental observar cómo la combinación de dos o más de estas tecnologías cambian radicalmente en nuestro futuro. En el contexto empresarial, a partir de esta realidad, el éxito de las organizaciones va a depender no solamente de aplicar la mejor solución tecnológica, sino también del modelo de innovación más adecuado, que no es otra cosa que el resultado de integrar modelos de innovación existentes más el uso de las tecnologías exponenciales y añadir talento, obviamente, a la ecuación. Los negocios exitosos de esta década serán aquellos que logren aprovechar las plataformas tecnológicas y logren llevar a millones de usuarios los beneficios de sus productos o servicios y esto solamente va a ser posible con las tecnologías exponenciales. Nos vemos la próxima semana.